El Trabajo de la Trabajo El Trabajo de la Trabajo ¡Ey, Inchanor! ¡Ezutziate! ¿Katucho galdú bate? Talía betean daude, inyor, lai estituen, katua Me ser jerez, ¡Ezutuzo ulertu! ¡Galdutan algo! ¡Ezka, gure, espanaz! ¡Ezutzi honetana, este inyor, xantxe! ¡Gun! ¡Augipuntza mágicoa egin godu! ¡Ebaiteaz tu bihorkin chiquia! ¡Berria baino hobetón! ¡Que iso chiquichoa! ¡Baina, zin zin jarrico dizu! ¡Oh, oh, oh! ¡Horida! ¡Trumboi! ¡Hauzera azure familia, berria! ¡Horida! ¡Horida, tal de kokide berria! ¡Horgesto nahi dizuet! ¡Hunchi zahera baino politakoa da! ¡Eh! ¡Eztizu gutzi kokaita du aurpegi horrekin etorri! ¡Eta akintea atze! ¡Horraen gauzza larriren batbe altatuko da! ¿Os haba, Laurens? ¡Echeo niguro zitzegin beare! ¡Agureaz aprovechato nahi do! ¡Horri ez, da juretzatón el zango! ¡Echea saldunakiu, Laurens, aitea gingame! ¡Eta guputa el bingo gaitun! ¡Aaah! ¡Gelgito me arra da un cabut! ¡Unda usabas penchato tu li! ¡Yahoo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aaah! 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 Prestato a aventura mágico baterato! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! 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 ¡Magic!